Bueno pues vamos a otro tema, vamos a un asunto distinto, hay un nuevo sospechoso del cual hemos hablado hace poco, del caso de Madeleine McCann, es esta niña que por allá del 2007 desapareció y se volvió muy importante, pero esto tiene un giro tremendamente duro en el que de este personaje que ya está en la cárcel, por cierto de este alemán que está en la cárcel, pues resulta que sería probablemente un personaje que no solamente habría desaparecido a esta niña, sino que es un posible asesino serial y abusador serial. Ya se empezaron a ver las características de este hombre que se llama Christian Brockler y dónde estuvo, se empiezan, en varios países se empiezan a abrir casos que ya habían cerrados algunos, como en el caso de Bélgica, de una chica de 16 años, que se supo que estuvo de vacaciones y saben que anduvo con un alemán en sus 20 años, pero ya no se supo más de esta chica, después la encuentran en esta playa y pues ahora un juez decide abrir el caso. A ver, la encuentran como... Fallecida. Ah, ok, encuentran el cadáver entonces. Encuentran el cadáver, sí. Entonces nunca se encontró ese alemán veinteañero, pero ahora un juez belga decide abrir el caso y volver a investigar porque parece que podría ser este señor Christian Brockler. También así, otros casos, uno en el 2004, de una niña de ocho años que desapareció justo en la misma playa de la que desapareció esta Madeleine y él vivía, si recuerdas, ahí cerca. Sí, 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 bueno, se sabe que en el momento en que desaparece Madeleine, él estaba muy cerca. Hay un registro de un celular donde él estuvo hablando por media hora después de la desaparición de esta niña. Digamos que hay varias líneas de investigación, hay algo, un tema de saliva que se está investigando. Vamos, es trabajo forense después de muchos años que se está haciendo de un personaje que pues parece ser no nada más sería un caso en particular, un abuso, sino que este sería ya un personaje alucinante, un asesino serial. No, este, y que, bueno, pues, ha sorprendido este giro que se ha dado porque se han dicho tantas cosas, pero no se tenían evidencias. Y hasta ahora, fíjense ustedes, dónde estaba este personaje, un personaje que ya estaba en la cárcel, un personaje que ya había estado ahí y que se les había escapado. O sea, vamos, que no en el radar de la policía portuguesa y de los que estuvieron involucrados en la investigación, no pudieron encontrar la relación, ¿no? En ese momento de un individuo que ya tenía antecedentes, por cierto, ¿cómo es posible que no imaginaran o qué personas con antecedentes habían estado en la zona, ¿no? Este es un personaje que, bueno, ahora se sabe, estaba ahí. Todavía falta más investigación, pero ahora le están, se está dando cuenta que es sospechoso de múltiples casos. Y esto se pone, pues, parece que de película, ¿no? Alucinante, la verdad. Sí, otro caso al que se le, se cree que podría ser culpable es de un niño portugués, Jair Suárez, que desapareció cuando tenía siete años. Y, pues, bueno, este, veremos cómo se desarrolla esto. La verdad es que este hombre no quiere hablar de ningún caso, no quiere hablar de nada. No, pues, no, no. Su, una exnovia de él dice que, pues, es una persona que está mal mentalmente. Y, bueno, ahorita está en la cárcel por una cuestión de drogas, pero... O sea, ¿podría salir? Sí. Pues, no creo, ¿verdad? Porque ahorita ya los títulos están bien investigados. No, no, me refiero, o sea, que si no lo encuentran, si no encuentran evidencia. Si no encuentran evidencia, claro, sí. Porque por más que sea sospechoso, si no hay una evidencia clara, pues, no, no lo van a poder mantener. O sea, que, fíjate, yo pensé que iba a estar por largo tiempo. Habría que analizar cuántos años le dieron por esto que tiene. Porque, pues, bueno, es un personaje que parece ser, tiene un historial bastante alucinante. Y, bueno, pues, vamos a otra información. Vamos a otro tema. Vamos a otro tema.